¿Qué tal? Buenas tardes. Oigan, el día de hoy voy a estrenar mi nuevo tostador de pan. Entonces, pues ya llegó el momento de estrenarlo. Y pues obviamente aquí ya tengo el pan. Y como no sé más o menos cómo es el tostado, pues ahorita lo vamos a ver. ¿Se acuerdan que obviamente aquí dice que es para bagels? Bueno, porque están hasta cierto punto gruesos las ranuras. Y se acuerdan que ya una vez les compartí la manera de cómo pueden preparar sus bagels, ya sean salados o con dulces. Entonces, pues ya aquí tengo el pan. Solamente dos rebanadas. Ya se metieron. Y ya. Entonces, vamos a ponerle en el nivel número uno. Porque ya ven que tiene nivel uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tiene cinco niveles. Aquí tiene una tecla para cancelar. Aquí tiene para si estamos preparando bagels. En este caso, pues no. Y para descongelar. Si los bagels estuvieran congelados. O ya ven que luego venden también waffles congelados. Y también venden hot cakes congelados. Entonces esto nos serviría muy bien para esas opciones. Pero pues ahorita no las vamos a ocupar. Y vamos a ver cuánto tiempo se tarda en preparar nuestros panes. Entonces, les digo. Lo voy a poner en el nivel uno. Y lo voy a bajar. Y vamos a ver cuál es el término que nos da. Y si no, le subimos al segundo nivel y así. ¿Sale? Entonces, pues vamos a ver. No se ve muy bien. Pues así. Entonces, a la de tres. Una, dos, tres. Así, obviamente. Ya se están prendiendo las cositas esas. Las resistencias. Y ya. Obviamente ya ven que se pueden comer con mermelada de fresa. Mermelada de zarzamoras. Mermelada de piña. Con crema de cacahuate. Y en este caso, pues voy a utilizar esta famosa. Entonces, así. Y ya los botó. Ay, ay, ay. Pero pues están calientes. Pues no les hizo nada. Entonces. Vamos a ponerlo en el nivel dos. Ahí. Ya lo puse en el nivel dos. Y como van a estar calientes las resistencias. Les voy a enseñar un truco. Ya. Como obviamente van a estar calientes las rejillas estas. Lo que yo hago es que con un plato. Le soplo. La soplo. Los enfrío. Y ya me va a dejar. Continuar. Entonces. Ya le puse en el nivel dos. Ahora vamos a ver cómo los. Los tuesta. Ya puse. Hace ratitos. Tardó. 43 segundos. No le hizo nada. Entonces vamos a ver ahorita. Cuál es el resultado. Miren. Ya se prendió el foquito. Si ahorita yo quisiera cancelar. Pero pues como no quiero cancelar. Pues. Pues no. Ah. Y que les decía. Que lo podían preparar. Pues con las diferentes mermeladas. O con eso. O también preparar su club sandwich. También lo pueden hacer. Mmm. Yo creo que se dirá a tardar un minuto. Ya salió. A ver. Ah. Pues ya. Ya está en el término. Que querría. Déjenme ir por unas pinzas. Aunque no. Mejor no. Porque. Porque como están de metal las pinzas. Este. Vaya a agarrar por ahí algo. Y. Y no. Entonces lo que hay que hacer. Pues es levantarle un poquito la palanquita. Y sacarlos. Miren. Tardán. Pues si me gusta. En el nivel 2. Y que se habrá tardado. Pues un minuto con 40. 40 segundos más o menos. Entonces a ver. Vamos a. Preparar otros dos. Pero. Pues no sin antes. Vamos a enfriarlo un poquito. Porque si no. Les digo. No nos va a dejar este. Pues cocinar los otros. Hasta que no se enfríen. Entonces para. No estar esperando 5 o 10 minutos. Hasta que se enfríen. Pues lo enfriamos. Bueno yo los enfrié con el. Con el plato. Entonces así lo voy a dejar. Le pondremos en el nivel 3. Si no. Vamos a ponerlo en el nivel 3. En el nivel 3. Ya vimos que a los 40. 45 segundos. Prácticamente no les hizo nada. En el nivel 1. Bueno. Aunque va a ser muy complicado. Porque. Obviamente. Si uno le subí a la. Al nivel máximo. Pues a lo mejor va a tardar menos. Pero entonces ya. Y sería cuestión de irle viendo. Entonces ahorita. Estos fueron en el nivel 2. Y me gusta. Me gusta como quedaron tostaditos. Vamos a ponerle en el nivel 3. Y vamos a ver. Cuál es el nivel de tostado. Dale. Entonces. Vamos a darle. Ya. Y entonces. Pues ahorita. Vamos a esperar a que estén. A ver. Pues ya pasaron. Más o menos un minuto y medio. Y todavía no. Bota los panes. A ver si no los está quemando. Pero pues. No creo. Ya salieron. Entonces a ver. Vamos a sacarlos. Pues. Están igual. Pues sí. ¿No? Sí. Pero pues así está bien. Entonces. Bien. 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 Entonces pues así es como queda Bueno en el nivel 2, nivel 3 Pero como ya me encargaré Entonces ahora voy a probar el nivel 4 y el nivel 5 Digo ya encargarado En el nivel 4 Ya les pasé mi tip de echarle aire Con un plato, con una tapa Para que nos permita seguir cocinando Si no de lo contrario pues tendríamos que esperar a que se enfríe el tostador Y vamos a tomar el tiempo Ya puse Y vamos a esperar a que salgan Bueno pues sigue ahí este Cocinando o tostando el pan Y por lo que me he dado cuenta más o menos Se está tardando entre 50 segundos Y un minuto y 10, un minuto y 20 En preparar el pan Pero pues a ver 4 aquí ya se tarda un poquito más Igual iban a ser como 2 minutos Quien sabe Yo creo que si, 2 minutos A ver ahorita Si creen que sean los Los 2 minutos Yo creo que si Pues más o menos Ya se fijaron Ahora vamos a sacar el pan Oigan pues ya terminó el horno Y si más o menos fueron los 2 minutos Y aquí está Miren El nivel 4 Este ya está más Quemadito Miren Este es el nivel 3 Pues yo creo que me quedo Con el nivel 2 Y 3 Porque pues este Pues no sé quién le gustaría Muy muy tostado O quemadito Pero pues habrá gustos Y por último Ay 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 Me he quemado Bueno salgo un poquito Pero no pasa nada Bueno si pasa algo Porque para la próxima Hay que tener más cuidado Entonces ahora Les digo hay que volver A enfriar un poquito Ya lo enfrié Y vamos a ponerle En el nivel 5 Al máximo Y entonces yo creo que Se irá a tardar 2 minutos y medio O 3 Yo creo que 3 verdad Si Lo echamos ahí Prendemos el cronómetro Y Ya A ver Pues ya Así Y ya entonces Ahorita regreso Porque les digo A lo mejor se va a tardar Unos 2 minutos y medio O 3 Ahorita vemos Cuánto tiempo se tarda Oigan pues ya pasaron Los 7 2 minutos Y todavía sigue tostando Ya huele a quemado Huele a pan quemado Pero pues hay que dejarlo A que haga su Su trabajito Pues eso es lo que quería Ah miren ya está Pues si duró Pues 2 minutos y medio Y yo creo que si se quemaron No sé a quien le gustaría Un pan muy quemado Miren Este si huele a quemado No 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 es muy buena idea Poner el nivel 5 Les digo no sé Para Pues hasta cierto punto Para que a lo mejor Se podría utilizar Para cuando uno Estaría descongelando ¿Están de acuerdo? Si yo creo que si Sería lo más viable Porque miren como dejó Los panes al tiempo Comunes y corrientes Entonces yo creo que Si el nivel 5 Si sería más factible Usarlo Para cuando se Descongela ¿Están de acuerdo? O cuando uno mete Los bagels fríos Si yo creo que si Pero así si ustedes Quieren poner su pan Así nada más No creo que sea buena idea Y pues ahora Vamos a ponerle tantita Este Esta Y ya No solo con poquita Porque pues les digo que no No acostumbro a echarles Mucho a todo Y ya Así es como queda El pan tostado En nuestra nueva Este Nuestro nuevo tostador de pan Pero si me gusta Me gusta lo que hace El tostador Si Si Pero está muy bien Está muy bien Me gusta Bueno Entonces era lo que quería Compartirles con ustedes El momento en el que Estrené El nuevo tostador Miren pues así es como quedó Cuanto tiempo vaya a durar Esperemos que mucho tiempo Así como el otro tostador Les digo Así es me gusta Vale Entonces ahí Si les gusta el video Si les ayuda Si les funciona Si les aporta algo Pues Dejen su like Y si no les gusta No les funciona No les aporta nada Pues también Dejen sus comentarios Pero está Muy bien El horno El tostador Vale Bye Bye Gracias.